¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta última sesión del curso de metodología gray y de aplicaciones en medicina basada en la evidencia. El día de hoy, como última sesión, tenemos la sesión teórica número 10, titulada Desarrollo y Uso de Guías de Práctica Clínica y Método DELFI, a cargo del Universitario Warner Rogers, Río García, un poco más sobre el CV de este investigador, es investigador nivel Renacid, director del Grupo de Investigación de Neurología, CPDEC del SOSEM, líder emergente en la Sociedad Interamericana de Cardiología, miembro de la Latin American Network of Cancer Research, pasante de investigación en síntesis de evidencia en OVEMED, Centro de Investigación de Obesidad y Salud Metabólica. Recordarles que la lista o el pretest está ya en el chat de la sesión. Y bueno, sin más que decir, adelante, Wagner. Hola, ¿qué tal chicos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Brian? ¿Se me escucha? Sí, bueno, sí se te escucha. Ya, chévere. Ahora comparto. Si en algún momento no se me escucha, me avísenme. Ya, ¿se logra ver? Sí, sí se puede ver. Ya, gracias. Ya, listo. Buenas noches con todos. Es un gusto estar con todos los presentes. Mi nombre es Wagner Río García. Y tengo el agrado de poder dirigirme a ustedes para hablarles de un tema muy importante, ¿no? Que es el desarrollo de las guías de práctica clínica y metodologías del fin. Es muy importante, ya he llegado a este punto, conocer, ¿no? Estos tipos de metodologías que van a ser muy importantes, ¿no? En lo que viene a ser ya, tanto la calidad de la evidencia, también conocer estudios, ¿no? Que tienen, se podría decir, grados superiores, ¿no? En lo que viene a ser el respaldo científico. Hablamos aquí ya de lo que viene a ser medicina basada en la evidencia, ¿no? El cómo poder, se podría decir, transportar este contenido científico, ¿no? A la práctica médica. Entonces, justamente para eso también, y siempre respaldando el tratamiento médico, existen las guías de práctica clínica, ¿no? Que van a ser elaboraciones en base a revisiones sistemáticas, incluso también metanálisis, para poder, ¿no? Establecer un plan para el paciente, dependiendo de la enfermedad. Y de esta manera, se hace un consulte de lo que vienen a ser expertos también, en la temática, para poder asegurar un buen planteamiento. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Y empiezo con esta imagen, ¿no? Porque vayamos a la reflexión que el mundo sigue avanzando, siguen cambios, y con él seguimos avanzando nosotros también, ¿no? Y al día de hoy ya no estamos solos, sino que incluso también la tecnología va avanzando. Y, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Ahora que está teniendo una revolución digital, próximamente va a ser de mucha ayuda en lo que viene a ser la investigación y la medicina, ¿no? Por ejemplo, hasta el momento se han desarrollado diferentes tipos, ¿no? De estrategias. Hablamos de machine learning, lo que vienen a ser las predicciones quirúrgicas, ¿no? En las operaciones, tanto en neurocirugía y otros tipos, ¿no? Bueno, si hablamos de inteligencia artificial en educación médica, también es muy importante. Por ejemplo, se han elaborado estudios, ¿no? Que comparan el rendimiento de HGPT frente a lo que viene a ser un estudiante, ¿no? Los estudiantes que rinden un examen nacional, tanto en Perú, tanto en Estados Unidos, en Arabia, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, la inteligencia artificial puede ser un complemento, ¿no? Y un gran apoyo. Pero entonces, vayamos también a este punto que la investigación cada día se renueva y va avanzando. Entonces, es también primordial que nosotros avancemos con ella, ¿no? Para el beneficio de la investigación y toda la población. Entonces, empecemos con lo que vienen a ser las guías de práctica clínica, ¿no? Que van a ser documentos desarrollados sistemáticamente para poder asistir a los profesionales de la salud y también a los pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria adecuada en circunstancias clínicas específicas. El objetivo que tienen es poder mejorar la calidad de la atención, reducir la variabilidad en la práctica clínica, optimizar los resultados de la salud, ¿no? Tiene un proceso de desarrollo, ¿no? Justamente. Se necesita de una identificación de la necesidad, ¿no? De la problemática, formación de grupo de trabajo, la revisión de la evidencia, desarrollo de recomendaciones, una revisión también externa y consulta pública, ya viene lo que viene a ser la implementación y difusión y una actualización periódica, ¿no? Según los tiempos. Entonces, prácticamente cuando hablamos de guía de práctica clínica tenemos que saber que si bien pueden tener contenido basado en evidencia, también van a tener una elaboración, ¿no? Por lo que vienen a ser expertos en la temática que van a tener un consenso, ¿no? Entonces, aquí tienen que ir viendo qué problemáticas hay, ¿no? Cómo se va desarrollando la guía y cómo pueden ir mejorando, ¿no? En la calidad a través de esta. Entonces, estas guías de práctica clínica son muy utilizadas, ¿no? No solamente en el Perú, sino que en otros sistemas de salud como en países, ¿no? De Latinoamérica, ya que de esta manera permiten asegurar, ¿no? Lo que viene a ser el plan de tratamiento para las personas, siempre tratando de evitar el daño posible, ¿no? Bien, entonces vayamos aquí, ¿no? Al figura 1 que dice evolución en el desarrollo de las guías de práctica clínica, ¿no? Entonces, hay algunos procesos que pasan. Por ejemplo, vemos que estas guías de práctica clínica tienen que tener en cuenta, ¿no? Ir basándose más en los niveles de evidencia, ¿no? En el desarrollo. ¿A qué nos basamos, no? Sino que inicialmente pueden tener, se podría decir, ¿no? Opinión de expertos, ¿no? Pero no solamente se queda ahí, sino que tienen que pasar por un consenso, ¿no? Estos mismos expertos y siempre tienen que tratar de asegurar mejorar la calidad, ¿no? Basadas en lo que viene a ser la evidencia, ¿no? Entonces, esto puede tener importancia tanto en los criterios de calidad, en los grados de recomendación, etcétera. Ahora, ¿qué cosas más tenemos que tener en cuenta, no? Si queremos hablar de una guía de práctica clínica, ¿cómo puedo yo asegurar que es confiable o no, no? Entonces, aquí tienen que tener en cuenta que esta guía de práctica clínica tiene que brindar recomendaciones en base a estudios con buena evidencia científica, ¿no? Entonces, hablamos de lo que vienen a ser las revisiones sistemáticas de la evidencia, ¿no? Y aquí también se tiene que evaluar lo que vienen a ser los riesgos existentes en el momento y los beneficios de tratamiento o plan de cuidado, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un balance también, ¿no? De los pros y los contras. Entonces, tienen que tenerse en cuenta estos criterios, ¿no? Que van a ser muy importantes. Entonces, prácticamente son seis, ¿no? Si los resumimos de una manera en puntos. Tenemos que tener en cuenta que tiene que estar basado en revisiones sistemáticas de la evidencia, en un equipo multidisciplinario de expertos y de representantes. También la representación de pacientes, un proceso explícito, desarrollar un sistema de evidencias y recomendaciones y un proceso de actualización. Ojo, esto es clave, ¿no? Por ejemplo, vayamos al caso del COVID-19. Fue una enfermedad nueva. A medida que pasaba el tiempo, surgían nuevas investigaciones. Entonces, con esto también, se empezaron a elaborar guías de práctica clínica, ¿no? Para el manejo. Entonces, veían capaz que había algunos fallos. Entonces, no se quedaban ahí. Iban actualizando, ¿no? Según las circunstancias. Entonces, este era un proceso, si bien complejo, pero que se evite el mayor daño posible, ¿no? En el paciente y muestren mayores beneficios en lo que venía a ser la lucha contra el COVID. Entonces, este es el proceso que tiene que tener una guía de práctica clínica confiable, ¿no? Para que pueda asegurarse. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta al momento de realizar esto? ¿Qué se tienen que utilizar, por ejemplo, no? Medidores de calidad específicos para ese momento, ¿por qué? Porque también voy al hecho de que una revisión sistemática, por el hecho de tener este nombre, no asegura su confiabilidad, ¿no? De hecho, pueden haber muchas revisiones sistemáticas que pueden tener algunos balances en su calidad, ¿no? Voy al hecho desde que, por ejemplo, ¿no? En la búsqueda que se hace, no se incluyen más de tres bases de datos, ¿no? Entonces, aquí puede haber literatura perdida. Entonces, voy viendo también, ¿no? Hay algunas revisiones sistemáticas que no tienen publicados sus protocolos de investigación. Entonces, aquí también como hay una desconfianza, ¿no? En el proceso que se sigue. Entonces, pueden ser incluso más criterios, ¿no? O, por ejemplo, también desbalances o deficiencias en los focos o resultados de las revisiones sistemáticas. Y así sucesivamente, ¿no? Por eso la importancia de cada punto, ¿no? Al momento de ir evaluando. Ahora, viendo un poco más, ¿no? Aquí vemos, como por ejemplo, una escaladita, ¿no? De lo que va a venir a ser, ¿no? El desarrollo, ¿no? De una guía de práctica clínica. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta aquí? Por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta lo que viene a ser la priorización de temas, ¿no? Principalmente, también lo que viene a ser la formulación de las preguntas clínicas tipo pico, ¿no? Las ya conocidas que podemos observar que son, ¿no? La P de población, la I de intervención, la C de comparación o el comparador y la O de lo que viene a ser el O-PON, ¿no? Principalmente. Entonces, tengo que yo basar bien esto. Si yo no realizo bien esto, prácticamente podrían haber algunas deficiencias ahí. Luego, una revisión sistemática y selección de la evidencia, evaluación de la calidad de la evidencia y formulación de recomendaciones, ¿no? Aquí puedo ver yo ya la calidad del estudio y también si este estudio se puede aplicar, por ejemplo, a un gran grupo de población o a un menor grupo de población, ¿no? Entonces, voy a la fuerza de recomendación, ¿no? También el sesgo disponible, etcétera, ¿no? Y la adaptación y adopción de una guía de práctica clínica, ¿no? Otras cosas que también se pueden ver es el cuidado central en la persona, ¿no? Donde queremos la personalización, la coordinación y la capacitación, ¿no? Siempre teniendo en cuenta la dignidad, el respeto y la compasión, ¿no? Este es un proceso también que incluye la que es la medicina basada en la evidencia. Ahora, comparación de métodos, desarrollo de guías de práctica clínica, ¿no? Enfoque, tenemos el narrativo, ¿no? Que empieza con lo que viene a ser la guía de práctica clínica basada en opinión de expertos, ¿no? La que va también se va desarrollando, ¿no? A un proceso metodológico basada en evidencias científicas, de nuevo, y la adaptada, ¿no? Que es metodológico basada en evidencias científicas, ¿no? Entonces, va evolucionando. Documentarse, ¿no? Siempre declarado, ¿no? Principalmente, ¿no? Evidencias y tanta valoración. Evidencias primarias valoradas, ¿no? Según criterios de calidad. Y aquí ya siguen ya un criterio, ¿no? Un instrumento, ¿no? Existen valoradas según criterios de calidad metodológica, ¿no? Después tenemos el grupo laborador, la guía, ¿no? ¿Qué viene a ser ya con la variable? Usualmente, son los expertos en el tema específico. Aquí ya el equipo se hace un poco más grande, ¿no? Y multidisciplinario con expertos metodólogos, ¿no? Y acá también sigue aumentando con este equipo de expertos. Ahora, la declaración de conflicto... Entonces, aquí, en la de expertos, puede ser opcional. Pero a medida que va evolucionando, ¿no? A un sistema más sólido es obligatorio, ¿no? Obligatorio. Sin formato, pregunta pico, ¿no? Y según documento base. Y así sucesivamente vemos, ¿no? La metodología de desarrollo, ¿no? Teniendo en cuenta revisiones sistemáticas, ¿no? El sistema de recomendaciones, ¿no? También la base de datos para la búsqueda, ¿no? Si no fue replicable o no fue explícito, ¿no? Y si acá fue más específico, más exhaustivo, ¿no? Como que incluyó bases como MECLINE, COCRAE, ENBASE, entre otras, ¿no? Y si aquí puede usarse, ¿no? Para las recomendaciones, ¿no? Que están relacionadas con lo que viene a ser el sistema GRAE. Y el uso de recursos y costos de elaboración. Ahora, diferencias entre las normas técnicas sobre grías de práctica clínica en el Perú, ¿no? Esto fue en el periodo... ...del 2005 y 2015, ¿no? Que va evolucionando. Por ejemplo, ¿no? 2005 era más de tipo narrativo. Ahora, 2015 más metodológico. Pregunta PIG, ¿no? Adaptaban lo que era la metodología GRAE y el otro, ¿no? Adapté. Y tenían un enfoque de medicina basada en la evidencia, ¿no? Y iban evolucionando, ¿no? De no tenerlo, ya lo tenían. Incluyendo más bases de datos, ¿no? También validación. La guía de práctica clínica por expertos, ¿no? Y también un equipo multidisciplinario. Y una remisión externa, ¿no? Y también una actualización que era de cada 3 a 5 años, ¿no? Y por tipos. Ahora, las guías de práctica clínica. Beneficios. Mejoran la calidad de la atención sanitaria. Proporcionan un marco basado en la medicina basada en la evidencia. Reduce la variabilidad en la práctica clínica. Facilita la educación continua de los profesionales de la salud. En desafíos. Requiere recursos significativos en términos de tiempo y financiamiento. Necesidad de mantener las guías actualizadas, ¿no? Con la nueva evidencia y dificultades en la implementación. Y adherencia a las guías de práctica clínica en lo que es práctica real, ¿no? Ahora, la metodología DELFI va a ser una técnica estructurada de comunicación. Que se utiliza para alcanzar un consenso entre un grupo de expertos. A través de múltiples rondas de cuestionarios, ¿no? Es especialmente útil en áreas donde la evidencia científica es limitada o en temas emergentes en la investigación de la salud, ¿no? Acá permite encontrar un consenso, ¿no? Para poder evaluar. Tiene algunas etapas, ¿no? Etapa 1. Una vez identificado el problema, seguir y teniendo el grupo de expertos, necesiten cuatro etapas, ¿no? La primera, se plantea una pregunta amplia. A los expertos, el grupo coordinador, recibe e integra las respuestas y genera el cuestionario 2, ¿no? Después, en la etapa 2, los expertos responden al cuestionario 2. El grupo coordinador recibe e integra las respuestas y genera el cuestionario 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Los expertos responden al cuestionario 3 y el grupo coordinador los recibe, ¿no? Y en la etapa 4, el grupo coordinador integra y analiza la información generando resultados cuantitativos, ¿no? Y se da el informe final. Y aquí, ¿no? Otro resumen. Identificación de problemas de investigación, ¿no? Planteamos la pregunta. Construcción del cuestionario inicial, ¿no? Con una buena revisión de literatura, un grupo focal para la construcción del primer cuestionario y la descripción detallada. Selección del panel de expertos, descripción detallada de quién es experto, intentar captar 30 expertos o más, ¿no? Esto va dependiendo también. Una administración de cuestionario, ¿no? Puede ser plataforma online, mínimo 2 y máximo 4 rondas. Análisis de datos y feedback del panel, ¿no? Tener en cuenta los ítems, ¿no? Que tenga un buen consenso. Y un feedback con potencia individual y colectiva, ¿no? Y se da después un informe de resultados. Pues se elabora un informe con la evolución de los ítems añadidos por los expertos, eliminados, modificados y lo que se ha obtenido en consenso. Aquí tenemos otra imagen, ¿no? Una diferencia. La fase de preparación, identifica el problema, selecciona el grupo coordinador, selecciona el panel de expertos, enseña el primer cuestionario. Fase de consulta, aplica el primer cuestionario, analiza resultados, diseña y aplica el siguiente cuestionario y analiza resultados. Después en fase de consenso, ¿se logró consenso? No, sí, ¿no? Si es sí, se analiza resultados y se elabora documento de consenso. Entonces, es importante no saltar a cero pasos y también estar con la gente capacitada, ¿no? En este aspecto, para que pueda ir evaluando cada camino. Capaz por algún punto, ¿no? Se surgen complejidades, pero como estos expertos tienen una experiencia ya previa, ¿no? Pueden ayudar a solucionar. Y aquí también el proceso, ¿no? Justamente, ¿no? La selección de expertos, identificar y reclutar a un panel de expertos en el área de interés. Primera ronda, enviar un cuestionario inicial a los expertos para recopilar sus opiniones y sugerencias. Análisis de respuestas, se analiza, ¿no? En la primera ronda y se hace un resumen de los puntos de consenso y discrepancia. Después, en las rondas subsecuentes, enviar cuestionarios revisados en función de los resultados de la ronda anterior, permitir que los expertos revisar y ajustar sus respuestas. Con un alcance del consenso, continuar el proceso de ronda hasta que se alcance un consenso satisfactorio. Y bueno, ya para ir terminando, las aplicaciones y beneficios. En aplicaciones, el desarrollo de políticas de la salud, identificación de prioridades de investigación, evocación y desarrollo de nuevas intervenciones clínicas, y consejo. Facilita la obtención de consenso en áreas complejas o contrapartidas. Permite una participación de expertos de diversas ubicaciones geográficas, y da un enfoque sistemático y transparente para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hemos visto que tanto la guía de práctica clínica y la metodología DELFI permiten asegurar, ¿no? Más lo que viene a ser la efectividad y la calidad de los estudios. Justamente, también, esto va a ser importante, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La metodología DELFI puede ser aplicada en el desarrollo de políticas y estrategias de la salud, ¿no? Entonces, pero esto se necesita gente con experiencia, expertos en la temática, ¿no? Para que puedan asegurar un camino correcto, ¿no? Y en lo que es la guía de práctica clínica, siempre asegurar, ¿no? Cada criterio de calidad, como vienen a ser las revisiones sistemáticas, también, ¿no? Lo que vienen a ser las actualizaciones, ¿no? Y los criterios de calidad en cada punto. Y ya para ir terminando, por ejemplo, si ustedes quieren buscar lo que es guías de práctica clínica, comento que JECSI, ¿no? De Salud, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación, brinda, ¿no? Lo que son las guías de práctica clínica, ¿no? Para que puedan observar. Como son cada una de ellas. Y por el momento, ¿no? Capaz a futuro desean ser metodólogos, ¿no? O también quieren ir averiguando un poco más, ¿no? Entonces, acá ven el proceso que siguen. Las partes coordinadoras, los autores, ¿no? Las preguntas que se siguen, ¿no? Los flujogramas, etcétera. Por cada tipo de enfermedad. Y así sucesivamente. Y bien, esta es mi biografía. También es importante recordar que la tecnología es importante, pero lo que más realmente importa es lo que hacemos con ellas. No hay que olvidar eso. Bien, eso ha sido todo. Quedo muy agradecido. Por si tienen alguna pregunta, les mando un abrazo. Hola, Warner. Buenas noches. Nos lleva la pregunta en el pretest. Los integrantes dejan algunas dudas que tienen y me habían dejado si podrías poner uno o dos ejemplos de cómo se aplica la metodología DELFI en la guía de práctica clínica. Sí, a ver. Ya, ¿se logra ver? Ya, miren, por ejemplo, aquí la metodología DELFI aplica varias cositas, ¿no? Entonces, justamente cuando se tiene el problema y lo que viene a ser la pregunta, que se varía, ¿no? La pregunta pico, ¿no? Bueno, justamente ellos se evalúan, ¿no? La calidad, también las revisiones sistemáticas sobre el tema, ¿no? Se van adecuando, forman el grupo de expertos, ¿no? Hacen la ronda también de lo que vienen a hacer, ¿no? Las opiniones sobre el tema. Las evalúan, ¿no? Seguidamente hacen otra ronda y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al punto final, ¿no? De lo que viene a hacer este consenso. Entonces, es importante tener en cuenta que aquí se tienen que formar por un grupo de expertos, ¿no? Que se hacen convocatorias, les comento, ¿no? Para poder participar aquí. Entonces, hay que tener en cuenta que también estas guías de práctica clínica toman su tiempo, ¿no? Por lo que acá justamente ven, ¿no? También en lo que vienen, llevan a lo que es la metodología GREI, ¿no? Se ven la fuerza de recomendación, ¿no? Si la certeza es alta, es moderada, baja o muy baja, ¿no? Entonces, van elaborándolo, ¿no? Entonces, sucesivamente se forman recomendaciones, ¿no? Hacen las preguntas respectivas, ¿no? Entonces, siempre se tiene en cuenta también la metodología del final o también según la que ellos empleen, ¿no? Porque hay otros tipos de metodología, ¿no? Que van empleando y recomendando, ¿no? Se tiene en cuenta la evidencia, los beneficios, daños y las recomendaciones para cada punto, ¿no? Entonces, yo los invito a revisar, ¿no? Cada tipo de guía de práctica clínica. Van a encontrar cositas nuevas y detallosas y se van a ir familiarizando un poco más, ¿no? Y no solamente va, hay acá en Perú, sino que también hay en México, ¿no? En Chile, ¿no? Entonces, va dependiendo del sistema de salud de cada país, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta a la pregunta. Bueno, bueno, parece que ya no hay más preguntas por parte de los chicos. Y, bueno, una vez más, agradecerte por la ponencia, por la disponibilidad de tiempo. Y a los asistentes, decirles que ya está disponible el post-test, pueden acceder a él mediante el código QR o, si no, en el link que ya se mandó en el chat. Y estará abierto hasta las 11. Gracias. 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 Gracias.